hola 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 amigos como estamos aquí de nuevo vamos a empezar a hacer un videito un videito más hoy es el día del correo de zonzacate mi gente así es de que vamos a grabarles a ver qué de bueno trae el correo así que vamos a empezar a grabarles verdad para que vean cómo está el ambiente aquí en la calle principal de zonzacate miren ya hay bastante gente aquí esté esperando pues esperando que pase el correo miren cómo pueden ver miren cómo está de gente esperando el correo tienen por todos lados y ahí está la chica de zonzacateca 503 ya lista para grabar verdad qué tal pues y cuéntenos por qué que no estaba subiendo vídeos la gente pregunta no tenía un teléfono bueno pero ya está lista se le quebró el teléfono y y esas fueron las causas pero ahora sí listo ready bueno pues entonces este aquí están bien como miren toda la gente está aquí esperando esperando el el correo y empezó a pringar y empezó a pringar miren cómo está el cielo bien turbio así que sí vamos a ver si empezamos a hacer el vídeo bueno mire vamos a ir a encontrar nosotros el correo porque pues el agua se quiere venir y nosotros necesitamos grabarles a mi gente grabarles 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 lo más que podamos bueno pues miren ya viene ya viene ya la cruz roja adelante por si hay heridos golpeados ahí estamos listos están cansados las cachiporras les dan agüita bueno pues pero en aquí total personas las personas aquí vienen los regalas gracias señorita y bueno pues aquí llegaron ya los los artistas pero qué lindura señorita saludos saludos y bueno pues y bueno pues miren miren 22 vamos a poder disfrutar de lo que es la fiesta de la escuela tanto el almetro tenemos a las 7 de la noche el baile con la disco móvil en colonia la ponderosa y ahora usted va a poder disfrutar de lo que es la única barrigada y ahorita se encuentra ya de camino el señor alcalde el señor alcalde con la reina así es de que viene nomás vienen saludando a todo el mundo hola señor alcalde gusto saludarlo encantado encantado linda preciosa gracias gracias bueno bueno pues aquí saludamos a la saludamos a las autoridades de la alcaldía aquí viene la señor 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 sonia como está señor aquí estamos siempre a la orden verdad gracias 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 igualmente miren aquí está doctor Humberto Romero miren que habilidad de caballero que habilidad de joven para andar en esos zancos bueno se están echando la primera bailadita las del centro escolar doctor Humberto Romero muy bien bueno bueno y ¡Gracias! 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 Ahora no pasa aquí. Vienen las... las reinas. ¡Gracias! 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 a las reinas y ahí viene la samba miren la vasculpa miren la vasculpa miren la vasculpa y aquí viene la patopada miren la vasculpa miren que bonito bueno pues miren y aquí viene el tranvía miren hasta que apareció el tranvía miren hasta que apareció el tranvía y aquí viene el chavo y doña florinda aquí viene el chavo y doña florinda y la chilindrina con todos los poderes hoy aquí viene el liceo José Carmen de Prieto Sonsacate bueno aquí viene el liceo de Sonsacate niños vamos a ver que trae el nebonito hola José hola hola que tal gusto verlos bueno aquí vienen los cadetes de la escuela escuelita de Sonsacate chau 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 ¡Gracias! 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 Bueno pues si El correo no se detiene mi gente Ahi el pollo El Campero El Campero ¡Vamos! Están mirando estas piezas patronales Aquí vienen regalando medicina Laboratorio Solares No puedo pasar Tranquila niña No puedo pasar Están ahí vienen regalándolos Tranquila niña Porque se nos hace el nudo ahí Y no podemos hacer nada Leo Leo, ¿a quién anda la luba? Leo ¿Qué es la clorina? Leo, ¿a quién anda la luba? Aquí viene la Daisy La Daisy Fuentes ¡Salud pues! ¡Salud! ¿Cómo estamos? Bueno pues seguimos aquí Seguimos aquí con las... El correo El correo es un zacate Muy alegre Mucha gente ha venido a verlo ¡Miren aquí el niño! ¡Miren aquí el niño! ¡Miren aquí el niño! ¡Leo! ¿Qué hacen eso? ¡Ah! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren aquí el niño! ¡Miren aquí el niño! ¡Miren aquí el niño! ¡Miren aquí el niño! Estos personajes ¡Miren aquí el niño! ¡Miren aquí el niño! ¡Miren aquí el niño! ¡Pmm worship! ¡Óね! ¡Miren aquí el niño! ¡Somete! ¡Miren ¡Miren! ¡Miren! Ahí estamos colega A ver dónde andan, perdidos ahí Bueno, bueno, miren, el correo está quedando muy bonito, muy bonito Miren las cachiportistas que han venido a acompañar el correo Muy lindo Miren las cachiportistas que han venido a acompañar el correo ¡Gracias! 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 Awww